Una decisión no fue fácil, el histórico impuesto del 10% modificarlo y aumentarlo. Aumento de impuestos nunca es popular, siempre habremos quienes nos enojemos con quien aumente impuestos. Esas contribuciones que hacemos, solo cuando las vemos en algo productivo, es cuando dices vale la pena pagarlo. Ahorita hay una revolución con el IVA. ¿Por qué? Porque la gente no tiene claro qué se hace con el IVA. Porque el dinero que se capta vía esa tributación, esa contribución a la infraestructura y la vida universitaria, la vemos. Tiene nombre que el campus del norte, que el campus del sur, pronto el campus bicentenario por la zona de la cantera. Dijo que no es el impuesto en sí, sino el dinero que genera aplicable a lo que la sociedad necesita. Es importante que se tenga dinero para atender emergencias como la compra de 30 millones de vacunas para influenza H1N1, por ejemplo. O todo el costo que representa, antes tener, que eran 140 casos al año promedio, algo así, ¿no? Y tener ahora más de 4 mil, claro que se necesita dinero. Sí, solo que si se presenta un planteamiento como el que hace la Universidad Autónoma de Nayarit. Laboratorios de idiomas, espacios clínicos, bueno, campos clínicos como llaman, que es algo en lo que están ustedes entusiasmados en avanzar. Cuando tiene una meta concreta y que es en beneficio de las familias de Nayarit. Entonces, hasta pagamos con gusto ese que ya no es el 10, que ahora es el 12% para la UAN.